Gracias por continuar con nosotros en uno de los TV, vamos a arrancar con los espectáculos porque ayer fue un día muy especial para Chris Hemsworth, ya que recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Para celebrar este gran momento, su coprotagonista de Avengers, Robert Downey Jr., le dedicó algunas palabras, la verdad, muy divertidas, muy a su estilo, de estilo ácido, donde dijo que tenían un contagioso encanto australiano y que era desalentador describirlo debido al bonito empaque en el que viene arrancando muchas sonrisas, por supuesto, y risas de todos los presentes. También lo acompañaron su esposa, Elsa Pataki, sus hijos y su compañera de Furiosa, Anya Taylor-Joy. En otras noticias, una cantante que se encuentra en medio de una controversia legal por presuntas infracciones a la ley de derechos de autor es Beyoncé, con su tema Break My Soul. La querella fue presentada por cuatro miembros de un grupo originario de Nueva Orleans que alegan que la canción contiene fragmentos copiados de Explode, de una rapera que a su vez también copió fragmentos de Release a Wiggle. Los afectados piden compensación por daños y obviamente regalías de ventas y uso en la película del concierto Renaissance de film de Beyoncé, así que le van a bajar una buena lana. Y seguramente no recuerdan qué es lo que estaban haciendo el 7 de junio de 1999, pero sí se van a acordar el día que todos nos enteramos que Paco Stanley había muerto, que lo habían asesinado afuera de una taquería al sur de la Ciudad de México. Casi 25 años después, no se sabe quién lo mató, o sí, Roberto Duarte, bienvenido. ¡Ay, querida! ¡Qué gusto! Déjame abrazarte, porque nosotros hace 25 años éramos compañeros de trabajo, éramos reporteros en televisión azteca, y esto está siendo un viaje en el tiempo increíble. Ayer me entrevistó Juan Barragán, Antir Susi Moscatel, hoy tú. Entonces todos mis amigos, compañeros de aquella época de la comunicación, ahora me entrevistan a mí, es bien bonito. Y además con un personaje azazazazo que estás hecho para él, o sea, Paco Stanley. Estoy muy feliz, estoy muy satisfecho, fue una oportunidad tremenda la que me dio Beto, Beto Hinojosa, nuestro director, que desde el primer día me demostró una certeza tremenda al respecto que tenía que hacer yo a este personaje. Y bueno, ya se estrenó, ya está disponible en Amazon Prime Video. Vean la serie de ¿Quién lo mató? Oye, pero realmente es un trabajo muy complicado, o sea, porque físicamente sí tienes el estilo, pero además el tener las actitudes, la interpretación, la caracterización de Paco Stanley, está complicado, o sea, lo tuviste que estudiar de arriba para abajo. Definitivamente, cuando interpretas un personaje que está tan anclado en la memoria colectiva de todo el país, tienes que hacer un trabajo muy minucioso de observación para que la forma satisfaga al espectador y lo puedan reconocer, pero al mismo tiempo debes de tener cuidado de que esa forma no se convierta en una imitación, porque entonces te quedas en una superficie que no va a la profundidad real que se necesita para una serie de este tipo. Y además con esos compañeros. Sí, grandes actores. Todos. Estoy muy feliz, estoy muy satisfecho y llegó en un momento ideal en mi vida y todo. Al final de cuentas, Paco Stanley tenía una muy buena mancuerna con Mario Besares, que interpreta a Luis Gerardo Méndez. ¿Tú cómo te ponías de acuerdo con Luis Gerardo? ¿O salió, fluyó o lo practicaron? Eso, eso fue, no, no es nada fácil, nada fácil, porque ellos tenían una rutina cómica muy, muy bien estructurada, muy bien estudiada y además... Sí, ellos nada más se volteaban a ver y ya sabían. Y eran ellos, era una comunicación que construyeron seguramente en muchos años de trabajo, pero fue una gran sorpresa desde el primer día con Luis Gerardo, nos encontramos muy gozosos a jugar y con un gran trabajo cada uno por su cuenta previamente y cuando empezamos a improvisar, aquello era de verdad un salto en el tiempo también. Diego Boneta, Belinda. Belinda, Surya, Jorge Zárate, que es un maestro tremendo, y Luis Gerardo. Son seis capítulos. Seis capítulos en Amazon Prime Video, ya están disponibles los dos primeros. Vamos a tener... De poco a poquito. De poco a poquito, poco a poquito. Y realmente, digo, no quiero que me lo spoilees, pero, híjole, hay muchas teorías de quién lo mató, pero lo tienen que ver para que ustedes o nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Pues es una leyenda, ¿no? Es una leyenda. La historia de Francisco es una leyenda que está registrada en los recuerdos de todos y todo lo que se diga en una leyenda lo que hace es alimentarla y hacerla más grande, ¿no? Entonces, vamos a tener una nueva versión con seis versiones dentro de esta nueva versión y es un trabajo con un nivel de producción extraordinario, con grandes actores que van a disfrutar mucho. Yo sé que el público lo va a disfrutar mucho, querida Maggie. Oye, ¿y quién lo mató? Te fue muy, muy bien. Gracias a Dios. Pero también estás trabajando en teatro. Gracias a Dios. Y este fin de semana... Este fin de semana es el último fin de semana de Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas, que es una obra que yo escribí hace ya algunos años y que hace unos años también el Ministerio de Cultura Austriaco premió y estuvo en temporada en el Teatro Schubert, traducida al alemán, y yo decía, yes, yo quiero hacer mi obra en México. Claro. Pero pues ya con Paco, con la serie de Quién lo Mató, pude... Producirla. Producir mi obra teatro, pero este fin de semana es el último en el Teatro Silvia Pinal. Vengan a ver Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas. Viernes y sábado a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche. Y el domingo a las 6 de la tarde es el último fin de semana de Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas. El sueño que pude cumplir gracias a quien lo mató, que también la tienen que ver. Entonces, este fin de semana van a estar solamente cosas... Roberto, Roberto, Roberto. ¿Es para adultos? Sí. ¿O no es para niños? Adolescentes y adultos. Ok, adolescente. Colitas de Algodón, el Teatro Silvia Pinal. Un éxito. Te quiero. Estás hermosa, hermosa. Qué gusto verte. Éxito en quien lo mató y estaremos muy, muy al pendiente.